La Fuerza Pública, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal y el Organismo de Investigación Judicial, rescataron 12 perros y 7 gatos en una vivienda ubicada en San Pedrito de Cajón, en Pérez Celedón. Dentro de la misma se ubicó en abandono los animales, por lo que fue necesario realizar las coordinaciones con las entidades correspondientes para realizar el rescate de los mismos. Los animales estaban en completo abandono, presentaban problemas de nutrición y algunos estaban amarrados desde hace 15 días sin consumir alimentos ni agua. A la propietaria de la vivienda de apellido Céspedes se le abrió una causa penal en la Fiscalía por el delito de maltrato animal, siendo puesta a la orden de la Fiscalía.